Onda Cero, su radio Es una propuesta que simplemente es diferente Ciudadanos en la Onda Un espacio semanal en el que Carlos Jiménez acompañará a invitados Y descubrirá junto a ti la actualidad de Arganla y de la Comunidad de Madrid Ciudadanos en la Onda Los martes de 7 a 8 de la tarde en Onda Cero, Arganla Ciudadanos en la Onda Tu barrio, tu asociación, tus problemas Tu forma de ver la política desde la coherencia y la sensatez Todos los martes, de 7 a 8 de la tarde, Ciudadanos en la Onda Es una manera distinta de conocer más de tu ciudad que Arganla y de la Onda Carlos Jiménez, portavoz de Ciudadanos en Arganla del Rey Buenas tardes a todos Hoy es martes 17 de julio Y comenzamos nuestro programa Número 70 Como cada martes podéis escucharnos en el 100.0 FM Y por internet en radiosudestemadrid.com Soy Carlos Jiménez y empieza Ciudadanos en la Onda En el programa de hoy contaremos con 5 secciones Comenzando con las noticias breves sobre la actualidad de Ciudadanos Y los logros conseguidos tanto a nivel nacional, autonómico Y por supuesto los locales de aquí de Arganla del Rey En la segunda contaremos con la participación de Oscar Ayala, presidente de la Orquesta Filarmónica Cervantina De las 25 Villas Y Marcos Perales, que es el tesorero de la orquesta Que nos hablarán de las actividades que desarrollan Y de su vinculación con el mundo Cervantino En nuestra tercera sección tendrá como protagonista a José María Sastre Que será el invitado de nuestro compañero Santiago Raboso En su sección de entrevistas habituales a los afiliados Y tampoco faltará la opinión de la calle En la que nuestros vecinos siempre responden a distintas preguntas Dando así su opinión Y la pregunta de esta semana es ¿Después de la última oleada de robos en la poveda Consideras que es necesario que aumente el número de patrullas de la policía local? Y el programa concluirá con la agenda semanal Para que nuestros oyentes sepan Las actividades más relevantes que se organizan en Arganda durante esta semana Y empezamos el programa dando siempre el saludo a En este caso voy a alterarlo hoy José María Sastre, te voy a poner el primero Buenas tardes Muy buenas tardes Carlos, pues un poco abrumado por aquello de la entrevista Pero bueno Bueno, ya sabías que algún día te iba a alterar Pero bueno, sabes que eso es rápido Divertido y al final se queda hasta corto Y como siempre también tenemos Acompañándonos en los controles a Jorge Plaza Buenas tardes Jorge, ¿qué tal? Y hoy nos día internacional de nada Es raro, ya no nos estábamos acostumbrando Pero llevamos dos seguidos Tres Tres programas seguidos donde no hay día internacional de nada Mira, tres huecos que se pueden rellenar Lo cual está muy bien, pero bueno Sí, porque hay días internacionales de lo más Y variopinto Entonces ya no nos acostumbramos a no tener Está claro Porque llevamos hoy 70 programas Y yo creo que habremos dado 65 días Claro, cada día es un día diferente Seguro, seguro Y es raro, es raro Que además 70 programas, nada menos Pues sí, y ya terminando en esta temporada Ya nos quedan dos y en septiembre ya volveremos Y parece que empezamos hace, como quien dice, tres meses, ¿no? Sí, la verdad es que nos lo pasamos bien Siempre estamos bien acompañados Y eso nos gusta Y son a menos, la verdad es que son programas a menos, sí Y muy variaditas Entonces empezamos con la Bedeaz En este caso con la sección de noticias breves Y como siempre nos vas a leer las nacionales Efectivamente Villacis ha declarado Sánchez También debería lanzar un mensaje de apoyo A los catalanes que quieren seguir siendo españoles La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid Asegura que la formación naranja Seguirá reivindicando y defendiendo la libertad En las calles, plazas y pueblos A mí no me gusta meterme con el tema de Cataluña Porque creo que es algo ya que está muy hablado Pero es que el diálogo no es el rendirse O algo así decía esta mañana Dice, sí, pero el diálogo solamente a una parte Es tremendo Cuando hay dos, como bien dice Villacis Entonces se le ve un poquillo el plumero Vamos con la segunda Es increíble Inés Arrimadas Como ganadores de las elecciones Defendemos una Cataluña para todos Donde nadie quiera expulsar a los que no somos independentistas La líder de Ciudadanos en Cataluña En Canet de Mar Afirma que ante la confrontación alimentada Por el gobierno de la Generalitat Ciudadanos impulsa un pleno en el Parlamento Para recuperar la convivencia La convivencia que se ha perdido Porque todos hemos visto en las noticias Que la han llamado de todo Hasta la han invitado a violarla en grupo Es tremendo Y lo más curioso es que no ha salido ninguna feminista Ni ningún grupo de estos que se rasgan las vestiduras Cuando no es nada Y aquí que ha habido una acción directa Agravada y tal No ha salido nadie a defender Y además Inés como siempre no se ha metido con nadie Ha defendido algo que venimos defendiendo el 80% de los españoles Y aquí nadie ha salido a defenderla Es súper curioso Es increíble como se han comportado Los independentistas a lo largo del paseo De arrimadas por las calles de Canet de Mar Y las auténticas barbaridades que le han dicho Hasta lo de ser violada en grupo Es tremendo Y que no haya salido un solo miembro del gobierno Para decir absolutamente nada Me parece inaudito Bárbaro, se está dando mucha cuerda Sí, sí, sí La verdad es que sí Se les está permitiendo demasiado ya Albert Rivera Con la ley para despolitizar la justicia Queremos recuperar la confianza de los españoles En la justicia Poner en valor el trabajo de los jueces Y dar la mejor imagen de España El presidente de Ciudadanos Presenta en el Congreso la ley naranja Para despolitizar la justicia Que añado yo buena falta a fe Es que lo que no ocurre en España Tremendo, tremendo, tremendo Que pongas a quien te tiene que juzgar Es tremendo Así nos pasa Que luego nos echamos las manos en la cabeza Por esas sentencias tan Variopintas y curiosas Como empezábamos el programa Son tremendas, pero bueno Bueno, pues vamos con nuestros compañeros De la Asamblea de Madrid Aquí en la comunidad Efectivamente De la Iglesia al Consejero de Educación Adelantan la convocatoria de exámenes De septiembre a junio Porque son incapaces de gestionar La asignación de recursos humanos La diputada de Ciudadanos Maite de la Iglesia Critica este modelo Que parece defender mejores resultados académicos A menor tiempo de preparación Curioso Sí No se ha entendido Yo creo que no se ha entendido Hombre, en el PP nos tienen acostumbrados A hacer cosas maravillosas Con lo que son los estudios y los exámenes Entonces ya vemos que carreras en seis meses Máster en uno Entonces a lo mejor tienen algún secreto La última es esta Creo que quince o veinte días después de los exámenes Otra vez Exámenes Pues para aquello Que bueno Sí, no te da tiempo Exacto Y que no se te olvide lo poco Lo poco que sabes Es una pena que se resten tres meses Porque en tres meses Da tiempo a preparar Afianzar Y sobre todo a intentar sacar un buen resultado Porque no todo el mundo se Suspende Hay gente que es para subir nota Claro Entonces yo creo que restar tiempo Es una Una faena que se les hace a los estudiantes Y que no No debería ser así No, no, no se entiende estas Estas modernidades Por calificarlas de alguna forma No, no se entienden Pero bueno Ellos tienen la responsabilidad de gobierno Ignacio Aguado Ha declarado Los madrileños merecen una televisión pública Plural, veraz e independiente Y no un juguete en manos de PSOE O Partido Popular El portavoz de Ciudadanos exige agarrido Acabar de una vez con el modelo de teleaguirre Basado en el control político De la cadena pública Pues muy parecido a lo de los jueces Tiene que ser imparcial La información también Y que mejor que la lleve Alguien que sea profesional Alguien que sea plural Y sobre todo Que no esté Politizada Que muchas veces Que ves las noticias En dos cadenas diferentes Y dices Ha pasado lo mismo En el mismo sitio La misma hora Porque es alucinante Como te trajiversan Una noticia Es propio Es propio De los dos partidos Mayoritarios Y si no Pues lo vamos a ver En televisión española En muy poco tiempo Porque si es público Es público Si es privado Pues bueno Ya tienen unos intereses Y tienen una serie De socios Que son los que regulan Pero aquí Si somos todos Que nos den La noticia Pura Y ya cada uno Que saque sus conclusiones Que sería lo justo Y lo obligatorio Si es que te la dan Masticada Con lo cual Pues eso Vale Así Así seguimos La ideología Ignacio Aguado Este ha sido el año En que Ciudadanos Ha garantizado La estabilidad Y Ha bajado los impuestos El portavoz De Ciudadanos Hace balance Ha sido un curso Político Convulso Donde Ciudadanos Ha impulsado medidas En beneficio De los madrileños Pues esto es gobernar Que decíamos Hace un par de semanas Porque el subir impuestos Subir gasolina Y todo eso Que está haciendo Pedro Sánchez Sin empezar a gobernar Y además decir Que se va a saltar La regla de gasto De gasto El límite de gasto Fantástico Lo ha dicho Lo ha dicho Y además Si, si No, no Se sentirá orgulloso Si es reciente Entonces yo creo Que esto es Es hacer las cosas Con cabeza Hay que intentar hacerlo Lo mejor posible Intentando recaudar Pues lo justo En su medida justa Porque de esta forma Sabemos que no se Se está desperdiciando Porque nos tienen acostumbrados A que se vaya el dinero Como el agua Entre los dedos Y claro Se necesita más Sí, sí Pero es que además Nadie Nadie Dice de ver Cómo se emplea Mejor el dinero público Todo es Todo subir Todo es dar Más dinero A comunidades autónomas Decir que se va A invertir A gastar más dinero En sanidad Bueno Comprar Por comprar Efectivamente Y veremos Dentro de poco Otra vez Más de lo mismo Más de la misma deuda Que teníamos Hace unos años Una pena Vamos con las noticias De local De aquí De nuestro municipio De Arganda Efectivamente Reunión con vecinos De La Poveda Después de la última En el barrio De La Poveda Nuestro grupo Municipal Mantuvo una reunión Con alguno De los afectados Para buscar Soluciones Ante la facilidad Del gobierno Municipal Estuvimos El jueves pasado Reunidos Con diez personas Afectados Eran catorce Nos han dicho Más o menos así De que ellos Conocieran Porque es toda La parte De Los Chalers De La Poveda Lanzarote Gomera Por allí Están siendo Pues es una oleada De robos Aunque son Más que robos Son hurtos Porque realmente Solamente se llevan El efectivo Y poquito más O sea Cosas de De poco peso Y valor Como es el dinero Móviles Y poquito más Entonces Están preocupados Porque claro Son casas De dos alturas Fáciles de acceder Porque muchos Como dicen No queremos poner rejas Porque no queremos Vivir en una cárcel Y totalmente Respetable Es que yo pienso Lo mismo Y intentamos Bueno Recogimos toda la información Se la trasladamos Al gobierno En este caso Al alcalde Estamos esperando Que nos dé una reunión Porque queremos Que los vecinos Les escuche Porque nosotros Al fin y al cabo Tenemos herramientas Hasta donde las tenemos Pero aquí no podemos Hacer nada más Entonces Lo que sí queremos Es que esto se erradique O por lo menos Se pongan las medidas Necesarias Para que Que esto se Desaparezca Porque igual que No ha pasado nada Hasta ahora Pues simplemente Que se refuerce O Eso ya es cosa De los De la policía municipal Que yo creo Que tenemos una buena policía Y tenemos que ponerlo En En conocimiento de ellos Y que los vecinos Estén presentes Para que les expliquen Todo Que creo que Que mejor información Que de primera mano El gobierno No Y además Yo estoy esperando Mañana Si no tengo noticias Volveré a solicitar La La reunión Porque quiero que Los vecinos Estén atendidos Por la persona Que sí puede actuar Y puede tomar Medidas necesarias Porque además El alcalde Es el que tiene Delegada Las competencias De seguridad Aquí en el municipio Entonces Él debe ser En primera persona Quien tome las medidas Yo te digo Nos preocupa Nos preocupa Porque al final Esto puede llegar a dar Pues eso Aparte de Se puede extender Y puede Si no se erradica Y luego que El descanso De los vecinos Hay muchos De los que estaban allí Que no duermen No descansas Estás en vilo Te pueden volver a entrar O los que no Han entrado Pues están ahí También en vilo Sin dormir Yo te sufrí No, no, es algo Que no se puede Sí Totalmente de acuerdo Se celebran Las fiestas De la povera Ciudadanos Se celebran En honor De la Virgen del Carmen Pues sí Muy variadas Como siempre Con gran participación Como es habitual Tanto en povera Como en Arganda Cuando hacemos También Las fiestas patronales De Arganda Y bueno Yo destacar El concurso De tortillas Que todo el mundo Habrá visto En redes Y de postres Yo el año pasado Me lo pasé Fantástico En el Bar César Que es quien lo organiza También colabora Onda Cero Con ese Concurso Y este año Directamente No esperé a que me llamasen Digo apúntame Porque te lo pasas Muy bien La verdad es que Hay un buen ambiente Y buen nivel Tanto de tortillas Como de postres Te lo pasas muy bien Y espero que el año que viene También se acuerden de mí Si no me apuntan eso Pero se lo pasas muy bien O sea que Estaré muy apento Para apuntarnos Que se acuerde Que baje Porque está Está muy bien Efectivamente Y por último Ciudadanos Arganda Instala una carpa En la calle San Sebastián La agrupación De Ciudadanos Arganda Con el apoyo Del grupo municipal Se desplazó A la calle San Sebastián Para recoger Las quejas Y sugerencias De los vecinos Del barrio Tanto en la carpa Informativa Como visitando A los vecinos En sus casas Sí Este es el proyecto Que tenemos Entre manos Que ya lo hemos hablado En más de una ocasión En este caso Bueno Recuerdo Por si algún oyente No lo tiene Todavía sabido Inicio Esta es la segunda vuelta Organizamos Arganda En ocho secciones Para poder llegar A todos los barrios Y que ningún barrio Se nos quedase Sin visitar O ninguna calle Porque hay callecitas Muy chiquititas Aquí en Arganda Entonces pues bueno De esa forma Lo tienes mejor organizado En ocho secciones Fueron ocho carpas En las diferentes secciones Y una vez recorrido Todo el municipio Y una vez visitado Todo el municipio Y a unos Pues han sido Doscientos Largos Casi trescientas Puertas Visitadas O sea Trescientos vecinos Encuestados En la puerta De su casa También hemos dejado Cartas A los vecinos Que no estaban Diciendo que Que hemos estado En su domicilio Y que no estaban Pero si quieren Hacernos llegar Que nos han hecho Llegar por mail También Diferentes propuestas Que nos hicieran llegar Como he dicho Por mail Sus propuestas Pues ya empezamos Con la segunda vuelta En este caso Buzoneamos Los resultados Que hemos tenido En la primera Para que los vecinos Vean como Más o menos Estamos planteando El trabajo Pero que aún así Seguimos Afianzando Y recogiendo Más propuestas Más sugerencias Más quejas Más Cualquier cosa Que nos quieran Hacer llegar Y con esto Empezaremos A trabajar Para futuras mociones Sabemos Que tenemos Un programa electoral Que hacer Que queremos Que todos los vecinos Participen Y de esta forma Se participa activamente Porque lo que queremos Son propuestas realistas Propuestas del día a día Que se puedan llevar a cabo Y que son las que Realmente Muchas veces Importan Más que Una gran infraestructura O una gran obra O que nos llenen El pueblo de flores O que nos lo pinten Pues sí Queda muy bonito Pero al final Un bache es un bache O un contenedor Mal puesto Y que te quita la visión O faltas de aparcamiento Exactamente Que son Los pequeños Desperfectos Del día a día Que tienen que recogerse Entonces eso Lógicamente Sí, sí Porque Arganda Sí Aquí se junta Que es un Un municipio grande Es un municipio grande Es un municipio Que ha estado Muy descuidado Durante muchos años Y es un municipio Antiguo Arganda no se hizo Como Rivas Por ejemplo Que ha tenido Un crecimiento Disparado Y en 15 años Y en 15 años Ha aparecido Y en pocos años No tiene desgaste Aquí las zonas nuevas Pues están medianamente bien Y muy aceptables Pero las zonas más antiguas Casco Antiguo Está muy machacado Y yo creo Yo creo además Por el resultado De la carpa Yo creo que los vecinos Reconocen el trabajo Que se está haciendo Y se maravillan De que les estemos Preguntando Por problemas Y por mejoras Fuera de tiempo Electoral Además se acercaron Estuviste tú allí Y vistes Que se acercaron Sinolente Estábamos contentos Con la participación Con esta carpa Además fue un viernes Por la mañana Que siempre hay menos gente Por la calle Aunque es un periodo estival Pero siempre hay menos gente Y fue tremendo O sea la cantidad de gente Nos sacaron hasta gazpacho La verdad Que fueron súper amables Los vecinos de allí Que además estaba exquisito A mí me Me apetecía Ese gazpacho Me dio Me dio fuerza así Pues por lo menos Ven esa proximidad Esas ganas Y esa intención De querer hacer las cosas Bien Porque esa intención Se traslada luego A mociones Como hemos hablado muchas veces Que son Peticiones de nuestros vecinos O esas acciones Que llevamos adelante En presupuestos Y en diferentes formas Que son al final Al cabo Las peticiones Y el día a día De nuestros vecinos Que creo que es lo más importante Pues son las Siete y veintisiete Acaba de cambiar ahora mismo De la tarde Y nos vamos a ir Con nuestros primeros entrevistados Ciudadanos Tres años De política útil Construcción de un acceso directo A urgencias En el Hospital del Sureste En la primera moción Que presentamos En octubre de 2015 Nos hicimos eco De una demanda habitual Entre los vecinos De Arganda En los próximos meses Se construirá Un acceso directo En sentido Avenida Miguel de Cervantes A Avedra Dirección Madrid Evitando bajar A la rotonda Para volver Sobre el camino recorrido Lo que sin lugar a dudas Salvará vidas Carlos Jiménez Portavoz de Ciudadanos En Araganda del Rey Carlos Jiménez Ciudadanos Pues ya están aquí conmigo Los primeros invitados De la tarde Es Óscar Ayala Que es presidente De la Orquesta Filarmónica Cervantina De las 25 Villas Y Marcos Perales Que es el tesorero De la misma Buenas tardes a los dos Hola, buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Bien, bien, bien Con los calores Con los calores Estos típicos Exactamente Pues vamos a empezar Y para que todo el mundo sepa De lo que vamos a hablar Pues la primera pregunta obligada Es ¿Cómo? Y ¿Por qué surge la idea De la Orquesta Filarmónica Cervantina? Pues mira Surge de un grupo De personas Vinculadas a la música Que entendemos en determinado momento Que hay una doble necesidad En la comarca Por un lado Pues herramientas Instrumentos Donde músicos profesionales Puedan desarrollar Pues lo que les gusta Que es tocar Al fin y al cabo Que para eso se han formado Y por otra parte La constitución De una herramienta potente De intervención Sociocomunitaria Que a través de la música En la que creemos Que es una de las formas Más eficaz De hacer ciudad De hacer comunidad Y de hacer equipos ¿No? Entonces algo que Que en una sociedad Como la nuestra Tan individualista Es fundamental Fundamental Entonces Bueno pues Habíamos tenido contacto Con otras orquestas Con Con otras Proyectos también Empresariales Si quieres ¿No? Desde el punto de vista musical Y decidimos Que este es un buen Instrumento En la comarca Y disteis el paso Hablar de comarca Y te voy a preguntar ¿Por qué os referís A las 25 villas? Si bueno Las 25 villas Sabes que es El alfoz Medieval De Alcalá Y Decidimos Aunque nuestra sede social Está en Alcalá de Henares Yo creo que Alcalá le debe Mucho Hoy también ¿No? A la comarca Alcalá no está Constituido por Solo por los vecinos De Alcalá Y por las autoridades De Alcalá Arganda por ejemplo Toda su historia Hasta que fue Hasta que Se independizó En el siglo XVI Un tercio De la hacienda local Tenía que ir a Alcalá Con lo cual En una orquesta Como la nuestra Pues hay gente De Músicos Instituciones Escuelas Orquestas De toda la comarca Con lo cual Creo que es justo Hay algún vecino Nuestro Sí, sí Hay gente De Arganda Gente de Berilla Gente de Rivas Gente de Torres De Torrejón Por supuesto De Alcalá Lógicamente Entonces es un Un reconocimiento A lo que es Alcalá De verdad Es decir Que cuando decimos Alcalá Patrimonio de la Humanidad Hombre Vamos a A vendernos Todos un poco ¿No? Vamos a vendernos Un poco todos Porque si Alcalá Es lo que es Bueno Pues mucho Se debe A A A Toda esta zona Y que sigue siendo Seguimos siendo Los que constituimos Alcalá Ahora mismo Comentábamos Sobre vecinos Estudios Que nos hemos conocido En la Universidad Alcalá Es decir Si la Universidad Alcalá Está hecha por personas Somos todas esas personas Correcto Esa es una buena definición Para seguir afirmando Conceptor Nos puedes explicar La diferencia Para que nuestros oyentes Sepan Entre una orquesta Sinfónica Y una filarmónica Porque yo os presentaba Como orquesta filarmónica Pero bueno Lo más A lo mejor Escuchado es la sinfónica ¿Qué diferencias hay? En cuanto a formación Ninguna En cuanto a formación Me refiero De familias instrumentales No hay ninguna Filarmónica Es la manera de gestión Es decir Cuando se Esto nace en Alemania Sobre todo A principios del siglo pasado Y finales del XIX incluso Son los propios músicos Los que gestionan La Orquesta Porque todo surge Filarmónica De amor De amor a la música Esa es la razón fundamental Para constituirse Entonces En nuestra orquesta Esa fue la razón fundamental Con independencia De que tiene Una doble gestión Una gestión Evidentemente Profesional Y una gestión Asociativa Es decir Entonces Es muy importante Que cuando estamos Buscando Una herramienta De intervención Sociocomunitaria Pues sean Esos propios ciudadanos Los que gestionen El proyecto Habla siempre de ciudadanos ¿Cuántos ciudadanos Estáis ahí Integrando esta orquesta? Pues ahora Marcos Esos datos Los tiene Marcos más fresco Te puede decir O aproximadamente Aproximadamente Acércate un poquito Ahí Perfecto Marcos Teniendo en cuenta Que somos una asociación En la que la mayoría Son músicos Pero también hay asociados Que son colaboradores Que pueden ser padres Que pueden ser simplemente Amigos De nuestro proyecto Pero A día a día Estaremos por encima De los 200 O sea Un gran número Es un gran número ¿Y son todos profesionales? Pues en los músicos Ahí está la clave De un poco De nuestro proyecto Nosotros tenemos Un porcentaje De músicos Profesionales Con una gran trayectoria Y hay otra parte De músicos Que son músicos En formación Que son chavales También con mucha experiencia Y que todavía Están en el camino De la formación Y bueno Dentro de las edades Pues podemos jugar Con un niño Que puede tener 6 años Y ya es miembro De la orquesta Porque está En la sección infantil Como podemos tener Algo músico De 70 años Con una trayectoria Que por ejemplo Hay una persona Concretamente Que ha cumplido Este año 70 años En 50 años De profesión Creo No exactamente Pero vamos Hay gente La comparación Es un niño De 6 años Con otro de 70 Y bueno Pues Todo convive Entre una orquesta Infantil Con una juvenil Con una sinfónica O filarmónica Y bueno Pues hay conciertos En los cuales Se juntan todos Y todos colaboran Con lo cual Todos suman En la rica Efectivamente Todos suman La gente Que quiera ir A escuchar La orquesta Filarmónica Cervantina ¿Qué tipo de música Hacéis? ¿Qué tipo de música Pueden encontrar En vuestros conciertos? Uf Mira Ten en cuenta Que en el año pasado Llevamos dos El año pasado Hicimos unos 60 conciertos Entonces Puedes imaginar Que 60 conciertos Hay de todo tipo Porque A ver Nosotros Lo que trabajamos Es el El Concierto El proyecto En sí Entonces Surge Un Concierto Que es sobre música De videojuegos Por ejemplo Entonces Se trabaja Música de videojuegos Y es el concierto Que se va a dar Acabamos De El otro día Lunes Presentamos La suite Francisca de Pedraza Sobre la Alcalaina Del siglo XVII Que fue Que provocó La primera El primer Divorcio Por malos tratos Pues es una música Muy cinematográfica Compuesta Ad hoc Por Fernando Furones Para la orquesta Pues en En navidad Hacemos un típico Festival Navideño Con valses Etcétera Pues depende Depende porque Si te fijas En los En los Diferentes Conciertos Están tematizados Es decir No es como En En otros Proyectos Que se camufla La formación O la escuela Y Bueno Pues como resultado De eso se hace Una muestra Nosotros Nuestra manera De trabajar No es esa Es decir Nosotros Hacemos Conciertos Que es para Lo que hemos venido Aquí Que es para Lo que existe Una orquesta Y evidentemente Para hacer Esos Conciertos Pues hay que Hacer unos Ensayos Parciales Y unos Ensayos Generales Entonces Todo tipo De música Desde luego Con el apellido Siempre de Culta Pero también Con el apellido De Acercar A A nuestra Sociedad A esa A esa música Tan denostada O tan Elitista Tradicionalmente Que es la música Orquestal La música Sinfónica O sea que Hacéis Diferentes Registros Por así llamarlos Aunque La orquesta Filarmónica Se llama Cervantina ¿Tenéis algo De vinculación Con la red De Ciudades Cervantinas? Sí Sí, sí De hecho Estamos como Proyecto propio De la red De Ciudades Cervantinas José Manuel Lucía Que es el Director de la red Catedrático De la Complutense De hecho El próximo Programa Que vamos a Girar ahora A partir De Este mes Por Bélgica Holanda Con los chavales Y que en enero Se presenta En enero Perdón En septiembre Se presenta En Alcalá Es el director Literario De Concierto próximo Hemos tocado En alguna De las ciudades Cervantinas Hemos tocado En Talavera Hemos tocado En Alcalá Hemos tocado En Toledo Tenemos comprometidos Varios conciertos En otras ciudades En Alcanda Vendremos El día que sea Ciudad Cervantina Ya nos incluyeron En algún momento Hace un mes Me parece Que estuvo por aquí Y ya estamos incluidos Entonces ya Me imagino que ya apareceremos No lo tengo comprobado Pero hace un mes Mes y algo Que fuimos incluidos Ya que es un proyecto Que de hecho Ciudadanos ha impulsado La figura De nuestro vecino Más ilustre Vuestro Vuestra misión social ¿En qué consiste? No sé si Le cuento yo Miguel Bueno Nuestra misión social Es algo Pues también Muy importante Siempre estamos dispuestos Toda la gente Que formamos parte De la orquesta Filarmónica Cervantina Hacer proyectos sociales En cualquier sitio Que nos llaman Y el proyecto Lo vemos Lo vemos claro Siempre participamos Te puedo contar Algunos de los últimos Que hicimos O que hemos hecho Por ejemplo Hicimos una serie De conciertos Para Spanoa Que es la asociación Contra el cáncer infantil De Aragón En el cual Hicimos un concierto En el Valle de Benasque Otro lo hicimos En Zaragoza Y otro lo hicimos En Alcalá de Henares En el cual Se consiguió Una recaudación Aproximadamente De unos 25.000 euros Para la asociación Ahora concretamente Tenemos otro Concierto benéfico El día 22 de septiembre ¿No? Para la Fundación 1 Una fundación Que trabaja con discapacitados Unos chavales espectaculares Que los conocemos Y vamos a hacer un concierto Para ellos Para conseguir fondos Para esta fundación Y no solo Queremos hacer un concierto Para ellos Sino que les hemos incorporado En nuestra plantilla Es decir Todos estos Usuarios De la Fundación 1 Todos estos chavales Y chavalas Van a estar con nosotros Algunos tocando Otros leyendo Otros van a estar colaborando En colocar atriles Y colocar sillas Otros van a estar ayudando Repartiendo programas Pero los hemos incorporado En nuestro proyecto Por eso Nuestro proyecto Lo que hace es Recibir gente Es integrador Por lo que es Por supuesto Esa es la palabra concreta Es un proyecto integrador En todos los sectores Y todas las estatus sociales Vuestro compromiso Con la figura Del escritor Como decía Más universal De la lengua castellana Miguel de Cervantes Lógicamente Por vuestro título Es evidente ¿Cómo y sobre todo En qué pensáis Que ayuda la música En el fomento De esta figura De Cervantes Y de su obra Al fin y al cabo? Absolutamente Es decir Es que además Es doble A ver Mira Cervantes inventó La metaliteratura Es decir El mundo De referencias De la ficción Del propio libro Para crear un universo Y a partir de él Hay también Un meta arte Que es Inspirarse En Cervantes Y en el Quijote En concreto Para crear Cine Música Etcétera Entonces En un momento En el que Creemos firmemente ¿No? Es decir Creemos porque También te digo Como padres Esto que decía Marcos Ten en cuenta Que aquí El proyecto Ha surgido De toda Nuestra jerarquizada Esa integración Formamos parte De todos Buscar Una referencia Como Cervantes Que tenemos Tenemos el lujo De tener En la comarca Para crear A partir de él Me parece Que es fundamental Entonces ¿Qué nos permite? Pues el recuperar Desde Figuras Con Francisca de Pedraza De su época En recuperar La cantidad De piezas Que se han inspirado En Cervantes Y sobre todo Una manera de hacer Una manera de entender La vida Que es lo que hace Grande también A Cervantes Y esa manera De entender Vamos a hablar Del público ¿Cómo valoráis La respuesta A vuestros conciertos? Pues estupendamente Evidentemente Bien Bien Muy bien De hecho Mira Cada vez que Hay un concierto Notamos los Los picos Por ejemplo De gente que está Interesada Profesionales ¿No? Después de Por ejemplo La suite Francisca de Pedraza Profesionales El lunes Hemos tenido Siete nuevas Peticiones Ese mismo día De profesionales Que quieren Intervenir En este Proyecto Porque precisamente Lo que luchamos Es para demostrar Que la música Sinfónica No es elitista Es decir Que se pueden Hacer las cosas Bien Que se pueden Hacer las cosas Profesionalmente Que se pueden Hacer Con un dinero Razonable ¿No? Entonces La respuesta Del público Creo que es Proporcional A los esfuerzos Que hacemos Para Demostrar Que las cosas Son posibles Y son muchos Los esfuerzos Con lo cual Es muy buena La aceptación Del público Afortunadamente Pues antes De despediros Hablaba De que habéis tenido Siete peticiones Si alguno De nuestros oyentes Con formación musical Quiere formar parte De vuestra orquesta O aquellos vecinos Que quieran Ponerse en contacto Con vosotros Cómo pueden hacerlo A través de la página web Eso es Tenemos una página web Que es Entre su vez dobles Filharmonica Cervantina Punto com Todo junta Y bueno Ahí Tiene todos los contactos E-mails Teléfonos Etcétera ¿No? Si quieren Ponerse en contacto Directamente por e-mail Pues es Administración Arroba Y el dominio Filharmonica Cervantina Punto com Y allí Les contaremos Les atenderéis Pues Oscar Ayala Marcos Perales Muchas gracias Esperemos como decías tú Teneros pronto por aquí Por nuestro municipio Y disfrutar De esas piezas Que tanto éxito Están teniendo Ojalá Ojalá un placer Muchas gracias Muchas gracias Ciudadanos Tres años de política útil Nuestro grupo municipal Ha realizado diversas acciones Con el fin de situar Arcanda en el mapa De la cultura cervantina Renombrar la ronda del sur AR30 Como avenida Miguel de Cervantes A Avedra El impulso De la semana cervantina La creación De un concurso De escultura Y la entrada En la red De ciudades cervantinas Seguiremos trabajando Por el pleno reconocimiento De Arganda Como cuna de Cervantes Situando a nuestro municipio En el panorama Cultural universal Carlos Jiménez Portavoz de Ciudadanos En Arganda del Rey 4, 3, 2, 1 Tu opinión Es importante Te escuchamos Después de la última La hora de robos En La Poveda ¿Consideras que es necesario Aumentar el número De patrullas De la policía local? Pues claro que es necesario Y más ahora En verano Que las casas Se quedan solas Porque no vamos De vacaciones Y claro La gente no quiere Dejar su casa sola Y hay gente Que no puede permitirse El tener una alarma Entonces lo veo Muy necesario Para la seguridad ¿No? Más que nada Pues sí Me parece Que además Es un centro De reforzar A la municipal Por la noche Dada las instancias Y visto lo visto Con respecto A esta Colegada de robos Que estoy así Sin pagar No sé Pueden estar En su casa Con sus hijos Pequeños Y llegar Cuatro Descerebrados Tres Descerebrados Pueden venir En chón de paz En plan tranquilo Pueden venir En plan agresivo En plan salvaje Y le hay que la parda Y probamos Ya no con robados Y no con hacer el daño Cualquier persona En vez Cuando más policía Vaya Mejor Mejor que mejor Después de los últimos robos Que salen En la pobeda ¿Consideras que es necesario Aumentar el número De patrullas De la policía local? Pues yo pienso Que sí Porque ahora la gente Va a tener más miedo Y al ver más seguridad Por la calle Pues Quieras que no Te da Relajación Entonces Sí que sería necesario Ponerlo De día y de noche Incluso Porque además Ya no son los robos Sino la gente Que viene por una fiesta Gente joven Que se encuentra Un poco Protegida ¿No? De alguna manera Yo pienso que sí Que además es necesario Tu opinión Es importante Te escuchamos Bueno Carlos Ya hemos escuchado La opinión De los vecinos Seguro que están Deseando los Afectados Tener Pues Tranquilidad Seguridad Sí Bueno En este caso Ha sido Totalmente Al unísono No ha habido duda Todo el mundo Va a las mismas respuestas Que es un sí Claro Y además Dan argumentos Que es cierto Que el verano Hay mucha casa vacía Sabemos que los robos Aumentan en verano Además La gente duerme Con ventanas abiertas Que eso también Pues bueno Deja más facilidad Los cacos A la hora De entrar Y bueno Como dicen Tanto de día Como de noche Hay que También se producen robos De día Entonces creemos Que igual que nuestros vecinos Que es necesario Que invertir Invertir En policía Que no es un gasto Que es una inversión Para nuestro Municipio Y un descanso Para todos los vecinos Porque además Todos somos de aquí Todos vivimos aquí Que es un bien común Para todo el mundo Entonces yo creo que sí Es necesaria esa inversión De policía Aunque ahora se reestructure Estamos Bajos De número de policía Entonces habría que Aumentar Y bueno Trabajan bien Pero si son escasos Los medios También ahora Ellos Tienen que descansar Tienen vacaciones Y esas Cosas que Ahora en verano Se suman Con todo lo que hemos dicho Antes Que si ventanas abiertas Que si casas Vacías Hablaban de alarmas Las alarmas Por desgracia Se quitan Hay muchos inhibidores O no sé cómo lo harán Porque no me dedico Muy al tema Pero sé que Hay una forma De desactivarla Sea cual sea Como hablamos De desinhibidores Cortando cables No lo sé Pero el hecho Es que muchas fallan Entonces Es una pena Vamos a ver Si como decimos Otra vez lo vuelvo a repetir A ver si Guillermo nos da Una reunión Con estos vecinos Afectados Y se le da una solución Porque además Es un foco muy concreto Que no es algo Que pase a lo largo De todo el municipio O sea que Creo que Podría ser más difícil Pero en este caso Al estar localizado Pues la solución También debería ser localizada Para que no se amplíe Ni cause una alarma Social Entonces Desde aquí Pues pedir eso Más inversión En policía Que para los próximos Presupuestos Vamos a estar atento A ello Para que se dedique Una partida Necesaria Y a su justa Medida Tenemos que valorarlo Tranquilidad Y que El equipo municipal Tome Cartas En el asunto Desde luego A ver Es quien le toca Efectivamente Son las 8 Menos 11 minutos Y ya vamos A la sección De Santiago Raboso Ciudadanos Altavoz de Ciudadanos En Araganda del Rey Carlos Jiménez Ciudadanos Pues 11 minutos Para las 8 Y como decías La sección De Santiago Raboso Buenas tardes Santi Hola Carlos Buenas tardes Tu sexta Víctima Qué bien lo has definido Esperarnos No Bueno ya Ya está Sin palabras No Víctima no Eso quiere decir Que va a ser agresiva No Para nada El que me conoce Sabe que no Hoy tienes como invitado A nuestro compañero colaborador José María Sastre Y como siempre digo Es tu sección Empieza cuando quieras Bueno José María Buenas tardes A ti y a Carlos A los dos Muy buenas tardes Santi La pregunta de rigor ¿Quién es José María Sastre? Pues José María Sastre Es un ciudadano Que siempre ha tenido Muchas inquietudes Políticas Pero Muy normalito Muy normalito No Nada Nada especial De destacar Y Esta persona normalita Como te describes ¿Cuándo Y por qué decide unirse Al proyecto de Ciudadanos? Pues creo recordar Porque ya Siempre digo en broma Que el Alzheimer Hace Causa efectos Creo recordar Que fue En febrero Del 2016 Cuando Empezó Lo del movimiento Ciudadano Aquí en Madrid Y dije Y dije que Que había Que apoyar A las nuevas formaciones Porque los políticos Estaban Dejando A A este país A la altura Del Betún Y entonces Eso fue lo que Me Indujo A Afiliarme A Ciudadanos En aquel entonces ¿Y qué función Cumples en Ciudadanos? Bueno pues Aquí en Ciudadanos Hubo un momento Que Hubo un cambio De estatutos Yo en principio Me afilié A la agrupación De Hernanda Y luego Pues Como resido No bastan Pues Fui Transferido A esa A esa agrupación Aquí no tengo No No he tenido Realizar ningún Cargo especial Y en un momento De terminado Pues Carlos Bueno Me propuso Ser Ser Concejal En el Ministro De Tienes Y dije Que Adelante Siempre Carlos Presente Y con Ahora aquí Con nosotros Desde el segundo Programa ¿No? O tercero Yo creo El segundo Sí Desde el Segundo Programa O del Primero O sea que cada vez Que le propongo algo Sale corriendo Es un veterano Ya No La verdad La verdad es que yo Encontré en la agrupación Darganda Encontré una gente Extraordinaria ¿No? Una gente Muy normal Muy trabajadora Con muchas ganas De De hacer cosas Espectaculares Y Y alguna ¿Qué otras Hemos hecho? Pues sí La verdad es que No me puedo quejar De la gente Que tenemos aquí Muy activa Y además Muy receptiva Como bien dice Cuando tengo algún problema Enseguida salen a Ayudarme a solventarlo Cuando hay algo que hacer Enseguida Se postula Muchísima gente Para ello Y de hecho Hablabas tú De como el tema Que tuvimos en En Tielmes Que hubo bajas Y había que cubrirlas ¿Cómo está el municipio Allí a nivel político José María? Bueno pues A ver Tielmes Al fin y al cabo Es un municipio Lo que se puede denominar Un municipio pequeño Y yo ya fui Confejal Hace muchos años En Nueva Tán Y creo que Todos Todos Ese tipo de pueblos Destacan Por Por una cosa ¿No? Por la Por la Cerrazón Son pueblos Muy Muy Localistas Muy Muy De De familias Muy de tradición Política Entonces Es Es complicado Entrar en esos municipios ¿Entiendes? Concretamente Hay Son Nueve No Son once 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 Seis Concejales Del Partido Popular Tres del PSOE Y dos de Ciudadanos Entonces Es complicado Como si les digo Llevar cualquier Propuesta A los plenos Porque Sé que les molesta mucho Pero yo hablo Del Del rodillo Popular O sea que eso Que tenga esa mayoría absoluta Del Partido Popular Es un hándicap ¿No? A la hora de presentar Mociones Por parte del grupo Por supuesto Por supuesto Por supuesto Por supuesto Incluso Hemos tenido Algún difícil La fe Y Y el señor Alcalde Se ha Se ha Dignado Decir Que Que yo no Tendría Nada que hacer Allí En el municipio De Telen No me No me Molesta Yo sigo Defendiendo Ni A Ciudadanos Y Mis ideas Y lo que me parece Es Sensato y justo Es Es tremendo Escuchar Como si estuviésemos Leyendo la prensa Pero en blanco y negro No ha llegado el color Es decir Hacen lo que quieren Boicotean lo que quieren Menos mal que ya solamente Nos quedan Esa política En blanco y negro En los sitios Pequeños Que como bien dices Al final son Reductos Complicados De entrar Ya que son Pues bueno Familias Ya afianzadas Que tienen sus intereses Por supuestísimo Que nadie se le Se le olvide Que están ahí Porque les interesa No porque Vayan a hacer ningún bien Al polo Porque es que Hay muchas veces Que se proponen cosas Tú has llevado cosas Que eran Bastante Yo creo que para el polo Eran bastante acertadas Y las han echado por tierra Además se proponen El intentar Que tú allí No hagas nada Dices Pues muy bien señores Pues si ustedes creen Que eso es hacer política Adelante No es que A ver No sé No hay diálogo No hay No hay Ninguna gana De dialogar De consensuar Los temas Es lo malo De las mayorías también Es que Es el problema De todos esos municipios Donde la tradición política Pues pesa mucho Y ¿Crees que los vecinos Ahí en Tielmes Están valorando El trabajo Que está realizando En el grupo De Ciudadanos? A ver Yo creo Creo que sí Creo que sí Tenemos Tenemos muchas Limitaciones Lógicamente Porque Solamente Hay dos concejales Pero La verdad es que Estoy encontrando Gente Muy interesante Muy interesante Para el futuro De Ciudadanos Allí en Tielmes Gente que Quiere trabajar Gente que está cansada También ocurre Que en esos municipios La gente joven Ha llegado A esos pueblos A vivir Y entonces No se conforman Con la herencia Tradicional O con las tradiciones No entender El pueblo Y quieren hacer cosas O sea que eres El Carlos de Tielmes ¿No? Quieres hacerte Un equipo Ya quisiera Ya quisiera No Lógicamente Yo entendí Que Que mi labor Allí en Tielmes No era Ser Solamente Concejal ¿No? Sino Que dar un grupo Una agrupación Allí en Tielmes Y en Y en ello estoy Cuesta Pero Pero ese es Mi Mi objetivo Y Ya para finalizar ¿Qué le dirías O cómo convencerías A un vecino Para que diera el paso De entrar en La actividad política Afiliándose a Ciudadanos? A ver Yo Yo digo Que Que los ciudadanos Tienen que participar En política Si no Los políticos Le toman Le toman La mano A A A los ciudadanos ¿No? Entonces Creo que Ciudadanos Tiene unos Ideales Muy Muy Válidos Una política Muy Muy Municipal Por así Por así Decir En Donde nos Deberíamos De De centrar En la solución De los problemas Que tienen Los vecinos Y Y dejemos La alta Política Para otra Cosa Yo creo Que no es Necesario El debate En las grandes Líneas Políticas De este país ¿No? Sino La solución De los problemas Pues lo ha definido Perfectamente Hay que animarse Además Aquí en Ciudadanos Ven que somos Como una gran familia Porque participamos Todos somos partícipes De problemas De soluciones De alegrías De todo Y enseguida Estamos los unos Con los otros Además Diferentes pueblos Nosotros Aquí en Arganda Pertenece Campo Real Con nosotros También Y enseguida Nos echamos una mano Está Tielmes También Los compañeros Que vienen a las carpas De otros municipios También Con nosotros Exactamente Está Valdilecha Y hay cuatro municipios Más que van a A estar con nosotros Y oye Que se vayan animando Porque esto Va a dar Grandes resultados Y lo que hablábamos Es una Una forma de hacer Política Muy normal O sea Muy cercana Eso es Muy cercana Esos de lo que se trata ¿No? Pues Ya que es tarde Protagonista Léenos la agenda José María Que nos pueden Pues mira Como queda muy poco tiempo Vamos directamente A las actividades Del sábado El 31 festival clásicos En verano Trío mosaicos A las 21 En la iglesia De San Juan Bautista Luego cine de verano Gru 3 Mi villano favorito A las 22 horas En la Plaza de la Amistad Entre los pueblos Y el domingo 31 festival clásicos En verano Ana María Valderrama Y Víctor del Valle A las 21 horas Justito para despedirnos De todos nuestros oyentes Santiago José María Muy buenas tardes Y el martes que viene más Hasta la semana que viene